¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Tristemente hemos llegado al último Indie News de la temporada, último Indie News del 2021. Pero antes de desearles feliz Navidad y Año Nuevo, quiero decirles que nos vinimos a dar una vuelta a nuestro barrio del foro. Así es, estamos en la Plaza Luis Cabrera, aquí en La Roma, y desde aquí les vamos a llevar las noticias. Quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, porque diario hay noticias súper chidas, aquí abajo en la cajita de descripción pueden encontrar los enlaces. Ahora sí, bienvenidos al último Indie News de la temporada. ¡Arrancamos! Pues seguimos dando el rol por La Roma, aquí en el Indie News, y quiero preguntarles si ustedes ya superaron la presentación que tuvo Tame Impala hace algunas semanas en la Ciudad de México. Yo, la neta, no. Y creo que muchos de ustedes tampoco. Así que es el momento perfecto para celebrar que Kevin Parker y compañía acaban de sacar una nueva rola. Se llama No Choice y lo mejor de todo es que será parte de una edición deluxe del The Slow Rush. ¿Ya la escucharon? Cuéntenme aquí en los comentarios si les lateó o si se quedan con la edición original del disco. La neta, yo soy fan que saquen segundas ediciones con lados B y rarezas. Seguimos aquí en el Indie News. Bueno gente, pues alguien que también anda estrenando canción es Mitski y la tituló Heat Lightning. Esta nueva entrega es una probadita de lo que nos espera con su próximo disco y la verdad es que está pues bastante buena. Si ustedes tienen tiempo, échensela con un cafecito y dejen que se sienta la época decembrina. Desde aquí, la bella fuente del David en la Plaza Río de Janeiro. Quiero decirles que antes de seguir con las noticias, les tengo que contar que en IndieRocks.mx pueden encontrar el mejor recap del año en cuanto a videos, regalos para estas fechas, revistas decembrinas, playlists y obviamente nuestra tradicional lista de 100 discos que marcaron el año. ¿Ustedes ya tienen su top de favoritos? Vayan a darse una vuelta y échenle una leída a los artículos de fin de año que hay especialmente para ustedes. Porque sí, ya llegó ese momento del año. Adivinen qué, Super Chunk va a sacar nuevo disco, así como lo escucharon, la banda que explotó en los 90 acaba de anunciar álbum para febrero del próximo año. Y para que la intriga no sea tanta, compartieron Endless Summer. Es una rola que trae impregnada toda la nostalgia de la banda. Si todavía no la escuchan, vayan a hacerlo después de Lindy News, eso sí, no se van a arrepentir. Ya saben que antes de despedirme siempre les recomiendo una buena entrevista y hoy es el turno de Betusta Morla. La banda de Madrid nos platicó sobre el nuevo disco, los sonidos que experimentan y cómo llegaron a ellos. Les dejamos un pedacito y ya saben que pueden echarse la entrevista completa ahí en IndieRocks.mx. Muchas de las influencias que nos haces en las canciones forman parte de nuestro folclore. Por ejemplo, como te decía, para mí es una cosa muy evidente con Latinoamérica, en el flamenco, que es algo que hemos nombrado todos. Aquí hay un palo flamenco, hay una serie de palos flamencos que se llaman cantes de ida y vuelta, que han sido canciones que llevamos hacia allá, ahí se desarrollaron y de repente vinieron con el mismo nombre pero transformados y han formado parte de un poco nuestro folclore más adelante, trayendo cosas originales de hace milenios de diferentes culturas latinoamericanas. Ahora sí amigos, tristemente se terminó el Indie News de este 2021, pero en breve estaremos con ustedes en 2022 para continuar nutriendo su archivo musical. Recuerden que pueden activar las notificaciones para que sean los primeros en saber cuándo hay nuevo episodio. Y aquí frente a nuestros headquarters, el foro IndieRocks, donde tantas cosas maravillosas pasaron este año, quiero agradecerles a todos los que nos siguieron durante todo el 2021. Buenos momentos, momentos regulares, momentos que nunca olvidaremos y que compartimos con ustedes. Gracias a Fero, a Donahí, a Cintia, a Alex, a toda la gente que hizo posible este año en el Indie News. Y por supuesto a ustedes que nos acompañaron en esta odisea. Soy María, me pueden encontrar en arroba Mariela del Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Y ahora sí amigos, que tengan excelente Navidad y Año Nuevo. Nos vemos la próxima y no olviden sus comentarios abajo. Chido y gracias por este Indie News. Bye, bye.